Por otro lado, el Presidente de la República arranca hoy una agenda larga hacia el sur y que contendrá mañana como elemento más importante la llegada del primer crucero a Cabo Rojo en Pedernales. Llegan los primeros turistas extranjeros a Pedernales, a Cabo Rojo, ya dentro del plan. ¿Verdad? Porque siempre ha habido gente que va, pero ya como parte de este proyecto de desarrollo integral del destino turístico Cabo Rojo. Por eso es mañana. Hoy el Presidente de la República, y ahorita nos envió aquí la agenda, temprano, arranca al mediodía a las 12, encabezará la inauguración del Liceo Experimental Carlos Macchini de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Imagino que Pablo, hablé con Pablito, estará ahí, estará ahí. Y un servidor. ¿Usted también? En el camino para allá. Ah, ¿usted se va a la misma ruta al Presidente? Sí. No. Bueno, es que el arranque en Baní, saluda a la familia Macchini, particularmente a Pablo, es un reconocimiento realmente importante. Hablé con Pablo anoche, yo hago una parada ahí, porque a la hora y media el Presidente está en Asua. Sí, pero se va por allá, y yo me voy en mi interior. ¿Usted se para en Asua también? ¿Cómo? Ah, no, para saber. Y el que va por arriba y el que va en tierra, ¿cómo se empatan? No, yo no sé. ¿Cuándo aterriza? ¿Dónde salta cuando aterriza? Él aterriza en Baní, luego aterriza en Asua. Yo he entendido. Aunque yo creo que... Yo he entendido, yo he entendido. Yo creo que él se va por tierra, el Presidente, porque fíjese que va a Baní, Asua, Barahona, y va a recorrer, y tiene inauguraciones de varios puestos antes de llegar a Bayesinares. Es así me voy atrás para no coger ventas. No creo que voy a hacer el capele tiempo por tierra, porque... ¿Qué pasa, Omar? Bueno, a la una y media entonces el hombre está, el Presidente está en Asua, entregando un título de propiedad en el polideportivo La Sabanita, y a la tres y quince en Barahona. Oye, ahí no me da por tierra ya. Exacto. El gobernante dejará inauguradas varias obras de manera simultánea. Primera etapa del tramo carretero Barahona-Enriquillo, eso es hacia Pedernales. Sí. Es el tramo que se derrumbó en estos días. No, y un tramo de asfaltado que los que vamos a llegar a Pedernales. Bueno, no llega al puente de Caimán, que es un puente que me está más lejos. Es una parte. El mirador San Rafael, el mirador Enriquillo, el puente sobre el río Maniel, y asfaltado de los puntos tres kilómetros. Todo eso es en el tramo carretero hacia Pedernales. Y ya en Pedernales, entonces, estará inaugurando a las cinco y quince de la tarde el remozamiento del hospital Doctor Helio Fiallo y un centro de primer nivel de atención. Esto es en la calle Gregorio Luperón, en Pedernales. Y como decíamos, mañana estará llegando a las ocho de la mañana o antes el primer crucero Norwegian que salió desde Miami en el día de ayer. Hoy está siendo un día de mar. Y mañana esos turistas, dos mil quinientos aproximadamente, que embarcaron en Miami ayer estarán desembarcando en Cabo Rojo para desde allí tener diferentes actividades, tanto dentro de las instalaciones del muelle, que tiene no solamente un muelle, sino que también tiene una oferta complementaria como atractivo para que los turistas tengan actividades que hacer, pero también tendrán posibilidades de hacer diferentes tours en la zona, desde ir al pueblo de Pedernales, conocer el pueblo, ir al malecón, bañarse en la playa de Pedernales, del malecón que fue totalmente remozada, limpiada y está preciosa, lista para recibir a los turistas. Una playa muy bonita, muy buena para bañarse. Van a poder comprar artesanía en el pueblo. También podrán tener la posibilidad de ir al hoyo de Pelempito y conocer ese bosque seco, subtropical de la Sierra de Bauruco y ese microclima que se vive en esa zona ahí arriba, que si no sube como un abrigo le va a dar frío en esta época del año, en ese mirador donde se puede ver toda buena parte de la Sierra de Bauruco. O los que quieran seguir disfrutando de sol y playa tendrán la posibilidad también de ir en otro tour a Bahía de las Águilas, donde se ha preparado también allí las posibilidades que conocemos de Bahía de las Águilas, ahora no lo vamos a conocer porque tiene espacios para tragos, para que los turistas se bañen, tengan sombras, tengan baños, porque ahí en Bahía de las Águilas, antes, la sombra... Hablamos de una matica de uva. Uva, la única sombra que usted la conseguía de uva es playa. Imagínese usted. Había un gasevito, un gasevito pequeño había. Yo tengo que buscar esa foto de ese viaje allá. Sí, porque uno se mete en la playa, que es tan bueno. Entonces uno agarra y mete un flotador de esos que tiene el otro lado. Y cuando tú vas a salir con una insolación de ahí adentro, no te da ni cuenta que te moriste. Que le pongan mucha gente de la que acompañan bailando para que también los cansen un poco ahí y los entretengan un poco. No, 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 eso va a ser bonito. Nosotros lo vamos a transmitir mañana, aparte de eso, en el transcurso de... Entonces, Luisín, que él va para allá. Es un equipo nuestro que va a estar presente ahí. ¿Y el caballero, los dos, nos vamos por tierra? Sí, pero usted es más gente del sur. ¿A usted le gusta eso? Están impuestos esos viajes al sur, lejos y cortos y todo eso. Caballero, no vamos por tierra. Me habría gustado que el presidente inaugurara... Trate de que no vaya aquí lo manejando. El presidente inaugurara... Ay, y yo vengo con guelo. El presidente inaugurara hoy la circunvalación... Que llegue. La circunvalación baní que está totalmente paralizada. Me haga incomodar. Me dijo un asesor baní lejos... Me haga incomodar. ...que yo le dije, no, hasta ahí no lleguen. Dije, que quemen dos o tres gomitas ustedes los baní lejos, que ustedes son muy pacientes. Los baní lejos no somos así. Un tapón el día 31, el día primero en baní, por el tema de la circunvalación. Dos horas para... Pero se puede transitar, déjame decirte. Usar baní. La circunvalación baní se puede transitar, yo la he usado... Buenos días. Buen día, compañeros. Feliz año. Nos lo he visto. Feliz año. Felicidades. A los compañeros y comparto la expresión que Luis utilizaba, la misma. El que puede, puede. Llegó hoy. Como diría, María, la viernes para el que puede. Fue un día más que usted, pero está bien. Mira, Oscar, yo me tomé tres horas y algo en el tapón de baní. Venía el 30, 30 de diciembre, no siquiera el 31, el 30 de diciembre. Era de tres horas. ¿Dónde? ¿Dónde? Tres horas, bueno, ahí... Para atravesar el pueblo, pero puede seguir a la capital o seguir al sur. Para atravesar el pueblo. Eso no puede ser. Pensé en lo de la circunvalación de Baní, o sea, porque eso no es soportable. Gente que se desespera, gente que se vuelve imprudente. Las personas que venían desde Santo Domingo para el sur, para Asua, para Barahona, para San Juan, para Elías Piña, en horas después del mediodía, digamos, sobre la una de la tarde, comenzaron entonces a tomar los dos carriles de venida y entonces no había manera de que los que iban en la dirección contraria hacia la capital pudieran pasar. No había, en principio, agentes de la DGC. Yo me imagino que el asunto comenzó a sonar en las redes, que había un tapón de horas ya en la provincia de Peravia y supongo que eso motivó para mí, nadie me lo confirmó, que fueron agentes de la DGC desde la capital a Baní. Cuando yo pude cruzar, después de tres horas, pero tres horas contadas, yo salí seis de la tarde de San Juan con el propósito de llegar a las ocho y media en el tiempo que me tomo, a una velocidad normal, dos horas y media, dos horas quince, pero proyecté llegar a las ocho y media a la capital, llegué a las doce de la noche a la capital. ¿Todavía es ahora? Claro, y cuando salí, cuando pude salir a la cabeza del puente, ahí donde está el palacio de la policía, entonces vi la llegada de un grupo de decenas de agentes de la DGC, parece que lo movieron de la capital porque no había autoridad, o sea, nadie decía nada. Seguro en la salida de noviembre, o en la carretera Sánchez, en ese momento, cruzaba a payas el tapón de vehículos. Yo di como catorce vueltas por sitios distintos, a ver si yo podía lograr, está todo tapado. Pero es que es lo que dice Dani, o sea, los que van de aquí, ocupan los dos carriles, eso es de un carril, y se cosa lo de allá y se paran hacia el frente. Esa fue la razón. Esa fue la razón. Y entonces se ponen ahí. Mucho trascendimiento hacia allá, mucho trascendimiento hacia allá. Desde regreso a la ciudad, era movimiento en ambas direcciones, y la imprudencia de los conductores, que se debió prever eso, estar ahí desde antes, el principio. Parece que no se hubo previsión. Hubo previsión. No había autoridad, y la gente hacía lo que quería, y, o sea, a mí me dio la impresión, porque la cantidad de gente que se desmontó de los vehículos, sacó sus tragos, los puso ahí, para tomar... Se resignó, se resignó. En el mejor de los casos. Un momento, y con el CD Dominicano, ¿alguno salieron? Salieron, yo vi a por lo menos tres personas que estaban delante de mí, levantaron el baúl de su vellipeta, sacaron un asunto que yo no pude identificar la marca, pero... O sea, pero como tres gentes delante, y se sentaron en el contén, a tomar ahí, tres horas en eso. Porque, bueno, no fue tres horas que se movía el tránsito, no, era tres horas paralizado. Entonces, yo me dio la impresión, digo, pero por Dios, es como, es un pequeño, es una pequeña ciudad, mi imaginación, sin gobierno, y la gente hace lo que quiere, estamos aquí trancados, nadie dice nada, nadie, los propios pasajeros que se desmontaban, iban, caminaban como medio kilómetro por allá que yo, y volvían después, y decían, no, es que está ahí... Se trancó el sur, solo me recordó cuando Fidel Castro fue a Baní, yo duré cuatro horas, me parqué antes de entrar a Baní desde Asua, duré como tres horas y pico ahí sentado, esperé que él se fuera, dije, que salga ese tropel de vehículo que había, parece que ocurrió lo mismo ahora, el tranquilo. No, no, el tapón fue de aproximadamente siete horas, una cosa infernal. Esto fue, aquello fue por la seguridad, coordinado, esto fue un desorden de parte de coordinación, y que debo reflexionar a los gobiernos, ojalá y termine la circulación de Baní. ¿Qué tiempo tiene? ¿10 años? Eso es necesario. Desde que los dientes nos han... A mí me dijo... Ya está... O sea, que este sea, como se llama, ya se destrabó los problemas que habían con temas del contrato, ya están trabajando, y este año se inauguró. Ese episodio es el punto de inflexión para que el gobierno diga, ya, el diciembre que viene no va a pasar esto porque la gente no va a tener que entrar a Baní para ir a San Juan o a Asua, va a poder ir por la circulación. Y el trazado está completo, porque usted entra desde Paya y sale a Galeón después de Baní, o entra por Galeón y sale después de Paya, de Baní, y está bien, para el que tiene un vehículo todoterreno, yo lo... A ver en Gavilla. Yo por ahí que voy al sur, pero tiene que ser en el día, porque de noche usted no tiene las condiciones para la seguridad que le debe de acompañar. Entonces, gente de Baní y gente que no es de Baní, que tiene también inversiones y que se está proyectando el desarrollo del proyecto que está en Sabanabuey, recuerden, Punta Arena, dicen, óyeme, si no se termina esta obra, está creando una situación muy lastimosa. Incluso, no sé por qué, alguien me envió un video, me dijo, mira, está totalmente paralizado. No están haciendo nada. Y se puede meter porque no está haciendo nada. Mire, perdóname, Oscar, antes de que te vaya...